Bueno, sí es, creo que lo dije la otra vez, el lector de Bernard Schling, que me sigue pareciendo un libro estupendo, el libro mayor sobre la memoria, la culpa, el trauma, la memoria histórica, todo junto en un solo libro, además de, digamos, hablando desde la perspectiva del gran referente de la memoria política del mundo, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, es un, es un grito, ¿no? Otro libro que a mí me sigue abriendo puertas es Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es un libro, esta dimensión utópica de las ciudades, esta dimensión de las ciudades como mezcla de lo que, de lo que uno pensó que iba a ser el futuro y lo que fue el verdadero devenir, ¿no? Pues, pues, los diseños imposibles, ¿no? Me parece muy literario en ese sentido. Italo Calvino es un autor, además, que me parece un maestro, ¿no? Podría mencionar también El teatro de Sábat, el teatro de Sábat de Philip Roth, ¿no? El teatro de Sábat de Philip Roth, que es una historia maravillosa, dura, que es la virilidad Roth en toda su expresión, ¿no? O sea, en una expresión grotesca, este, fuerte, misógina, pero también absolutamente frágil, ¿no? Los personajes de Roth siempre acaban de la peor manera y este Mickey Sábat es un personaje, pues, que pasa de esa virilidad extrema, de ser el titiritero y absolutamente brillante, que a ser un tipo, pues, digamos, parte de la escoria de la comunidad donde está, ¿no? Tiene, tiene demasiadas imágenes muy fuertes que te enseñan sobre cierta forma de virilidad. Yo creo que a Roth, ahora último, se lo suele poner como una referencia de escritor misógino, ¿no? Porque, digamos, básicamente, pues, este, un poco que ensalza este tipo de hombría, con una visión muy, digamos, muy simple de las mujeres, ¿no? Esta, digamos, esta sexualidad absolutamente masculina, ¿no? Pero creo que, pues, uno con una novela como esta, el teatro de Sábat se da cuenta de que, en realidad, el devenir de sus personajes es un infierno, ¿no? De ahí, otro libro, otro libro que me ha gustado mucho en los últimos tiempos es Seconds, que es una novela gráfica de Brian O'Neill, no sé si es su apellido, Brian O'Neill, ¿no? Que, digamos, es una historia muy simple, digamos, hermosamente dibujada, ¿no? Sobre una chica que tiene un restaurante y, digamos, tiene un restaurante, pero al cabo de unos años, ese restaurante que ella fundó con unos amigos, ¿no? Y que trabaja, unos amigos trabajando para ella, ¿no? Se vuelve, pues, una rutina y ya no la llena, ¿no? Ya no, ya casi todos se han ido, el segundo restaurante que quería hacer nunca se hizo, el novio con el que estaba ya no está con ella, ¿no? Entonces, es una noche despierta, es una noche sueña que encuentra unos hongos y una libreta, ¿no? Donde puede corregir lo que ha vivido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, comienza un trabajo de corrección de lo vivido, ¿no? Que se vuelve, digamos, obviamente va a generar la corrección, pero va a generar nuevos problemas, porque finalmente, pues, este, cuando mueves el curso de algo en el pasado, obviamente se generan nuevos problemas, ¿no? Y me gusta por esta idea de, otra vez, el pasado como un asunto que se pudo corregir, ¿no? El curso del río que se mueve, ¿no? Creo que es una imagen que siempre nos va a, digamos, que siempre nos va a mover, ¿no? Y finalmente, bueno, creo que en los últimos años he vuelto a 100 años de soledad, ¿no? Que es una novela, la novela de Gabriel García Márquez, que, digamos, me gusta por muchos motivos, Entonces, digamos, uno de ellos es la capacidad que tiene García Márquez en general, y en particular en esta novela, de cambiar de velocidad, de ir corriendo y a la vez detenerse en ciertas imágenes, en ciertas, este, en ciertos hasta gestos, ¿no? En ciertas, esta, no sé, y creo que aquí juega muy bien el hecho de Macondo como este lugar donde llega la tecnología, la tecnología a través de Melquiades, ¿no? Si uno vuelve a leer desde el siglo XXI a Melquiades, llegando a Macondo con esos objetos maravillosos, creo que tienes una alegoría de la tecnología en el tercer mundo, ¿no? La tecnología es magia, o sea, la tecnología es eso que puede generar cambios mágicos. Y, de hecho, la relectura de ese libro fue una de las inspiraciones de No somos acaso fantasmas, ¿no? O sea, me parece, digamos, este tipo de dispositivos que nos, digamos, con los que somos niños de nuevo, ¿no? Somos un poco niños de nuevo, creo que en García Márquez, cuando le ofrecen este aparato, pues, que el magneto para detectar metales, ¿no? Y el tipo, el buen día, quiere usarlo para sacar oro, ¿no? Y le dicen, no, así no funciona. Me parece que hay mucho de eso y creo que es una historia que se puede leer totalmente en estos tiempos, ¿no? Creo que hay una nueva lectura.